Están muy pero muy atrás, ahí está saliendo Diego, ahí está sacando Diego ese toro que sale hacia el frente Que sale hacia el frente, denle un aplauso al notador porque sacó ese toro Sergio Chávez, ahí está sacando ese toro, hacia el frente, el cambio, el cambio, ahí lo mete a la paleta Cuando te la estamos de muy pobre Preparado para sacar este sopito, ahí está saliendo ese toro, al frente, levantando, al frente, el cambio Ahí está totalmente quitado y se encuentran los lomos de este toro que se chisteña En el salón de la fiesta, ahí está sacando ese toro, hacia el frente, levantando, levantando, sacando, el cambio Déjalo jugar, déjalo jugar Penearra, vaya potencia de toro, vaya forma monumental de descargar fuerza Ahí está sacando, ahí está sacando este mexicano que sale hacia el frente, el cambio, la redondera Ahí se podrá pelear este mexicano con pueblo, ahí en el primer cuarto de la plaza Ahí está sacando, ahí está sacando el camino